Bueno, el abrazo solidario se basa en que nos han bajado las jubilaciones. El aumento que correspondía a un 15,6% lo bajaron a 5,9%. Entonces ya de entrada, además de la devaluación, nosotros venimos siendo acosados por dos males. Uno, la baja de las jubilaciones, y el otro, los tarifazos, que no se pueden pagar. Los jubilados estamos acostumbrados a pagar nuestros impuestos y no los podemos pagar. Eso es impagable. La otra cuestión es que amenazaron, porque prácticamente es una amenaza, con sacar las jubilaciones por moratoria. Las jubilaciones por moratoria, yo les voy a explicar, el tema es que hay mucha gente que en este mismo momento está quedando sin trabajo y a esa jubilación, ¿qué piensan hacer a esa gente? ¿La van a dejar tirada en la plaza? Gente que no puede terminar de pagar sus aportes. Por supuesto, señor. Entonces, el tema es que no se puede dejar a la gente sin la jubilación, porque la jubilación es un derecho, no se puede cortar. Entonces nosotros luchamos para que eso siga en pie y todos se puedan jubilar. El hecho de que la puerta esté cerrada, es una decisión siempre que viene de gerencia, cuando hay algún tipo de manifestación, pero en este momento el ANSES y los compañeros están trabajando normalmente arriba. Se está atendiendo normalmente. Se está atendiendo normalmente, sí, sí.